Huellas que Construyen Paz es el nombre del Encuentro Internacional de Experiencias en Cultura y Paz que durante tres días tiene lugar en el puerto petrolero y que tiene como sede la Casa de Retiro Genezaret de la diócesis de Barranca Bermeja. Esta ciudadana inglesa que participa del encuentro resume así su importancia. En todos estos lugares y muchos otros más desde CAFOT estamos acompañando procesos de construcción de paz, de educación de paz, de cultura de paz y justamente estamos arrancando ese proceso hoy día acá en Barranca Bermeja. Lo vemos de manera muy positiva, es una señal de mucha esperanza que se haya logrado ese acuerdo con las FARC y ojalá también se logren otros acuerdos con los otros actores armados y estamos apostando realmente a poder acompañar y apoyar al pueblo colombiano en esa gran aventura para lograr la paz. Lo propio hace esta ciudadana de Guatemala que muestra su entusiasmo de poder compartir con otros ciudadanos de otros países la experiencia de paz de su nación. Recibir un recibimiento muy cálido de la gente de Colombia y de Barranca Bermeja y tenemos la oportunidad pues de compartir nuestros procesos de paz, el proceso de paz que vivimos en Guatemala con las diferentes personas que están hoy aquí en el encuentro y para aprender de las lecciones aprendidas, de las lecciones de éxito, de todo aquello que pueda contribuir realmente a lo que es la paz. Educación y cultura para la paz es también otro de los lemas que identifica este encuentro internacional.